Una serie de eventos singulares en donde el perigeo lunar golpea cuatro veces el platillo derecho de la balanza y el platillo izquierdo cuatro veces, y en un crítico instante golpea el fulcro o centro de la balanza, y esto sería el 23 de agosto del 2012. Había dicho previamente que esa fecha era el 6 de julio, pero dejarme confirmarlo, el 23 de agosto del 2012, este proceso en curso del perigeo lunar saltando hacia adelante y hacia atrás entre los platillos de la balanza. Golpea el centro. Yo interpretaría eso como el punto descentrado del momento. No es algo para predecir lo que sucederá, porque este sistema no es para predecir lo que ocurrirá. Este sistema es para engranar tu imaginación y tu acción hacia lo que podía suceder. Y lo que puede muy bien pasar dado el curso predecible de los eventos humanos. Así que la posibilidad del 23 de agosto del 2012 en términos de la actual descomposición planetaria es enorme. Puede ser un momento de orientación tremendo, incluso un momento en donde la corrección del equilibrio se hace evidente. Ahora mismo el equilibrio en la sociedad humana y en el conjunto de sistemas por los cuales se rige la sociedad, es decir, los sistemas gubernamentales económicos incluyendo el militar y los medios de comunicación. Todos estos sistemas están desequilibrados y están amañados de tal manera que favorecen a los depredadores de la misma especie. Aquellos seres humanos entre nosotros que no quieren vivir ni dejar de vivir ni permitir que los demás vayamos por nuestro pacífico camino, sino que insisten en la imposición de su violencia a la fuerza sobre el resto del mundo. Ahora mismo mientras entramos en esa descomposición del 2012, el equilibrio de la balanza, o más correctamente el desequilibrio de la balanza, juega a su favor. Y lleva jugando a su favor desde que ellos amañaron el juego hace unos 100 años. Es un hecho significativo que el arrendamiento de 99 años del edificio de la Reserva Federal vence en diciembre del 2012. Como algunos ya sabréis, la Reserva Federal es un cártel de la banca privada. Mostraron al pueblo americano y a la República de los Estados Unidos los derechos de ese pueblo a imprimir su propio dinero y a controlar su propia moneda. Y eso sucedió en 1913. Y luego se mudaron al edificio de la Reserva Federal, cuyo contrato expira a finales del 2012. Un pequeño dato interesante ahí. Un enorme malestar continuo que vamos a poder ver a lo largo del año 2012 será el balanceo de ida y vuelta de la balanza en una lucha por recuperar algún tipo de equilibrio en los asuntos sociales. Una lucha para corregir la balanza y por lo tanto tener una sociedad justa y un justo sistema legal, en vez de un sistema legal criminal. Una forma justa de libre empresa capitalista, lo cual es algo bueno, en vez de una forma fraudulenta de capitalismo de compinche y corruptas prácticas fraudulentas realizadas bajo el nombre del capitalismo. Estos temas, ahora mismo en pantalla, están en las mentes y vidas de todos que tienen un punto de vista concienzudo de la situación mundial y que desean ver un buen resultado del caos entre manos. E-U-X-K-U-L-L. E-U-X-K-U-L. E-U-X-K-U-L. E-U-X-K-U-L-L. A-U-X-K-U-L. E-U-X-K-U-L. E-U-X-K-U-L. Este es un punto clave en la contraviolencia y en la acción del rito. Y he tomado este tema desde un entorno etológico y lo llevo adentro en una manera etológica, es decir, que no necesariamente traigo una agenda preconcebida ni programa, por ejemplo teniendo al evolucionismo darwiniano en las trastiendas el guión del evolucionismo darwiniano para poder hacerle referencia en la barra lateral o leerlo desde un monitor tal como un político le haría un discurso pues eso para nada yo estoy descubriendo la ética gaiana conjuntamente contigo en este momento en el tiempo y estoy trazando un curso hacia el corazón de la ética gaiana y mientras lo hago utilizo la etología y un campo abierto neutral de un punto de vista etológico para hacer preguntas para ver qué podemos aprender y descubrir cuando comparamos los comportamientos humanos entendidos en su profundidad con las aberraciones y excepciones de comportamientos de la raza humana y por eso la etología es una aventura muy emocionante en el conocimiento y os invito a todos a sentir esta excitación implicada en la indagación que ahora estoy desarrollando también me gustaría aclarar otro punto lo mejor que pueda siendo para mí un punto tan crucial con relación al intento que estoy haciendo en el desarrollo de este mensaje para ofrecer un entendimiento de la ética gaiana que en efecto es algo que debemos inventar durante el proceso de su descubrimiento ofrecería esta nota clave en relación a ese proceso de invención diría que he escuchado bastante acerca del tema de un cambio planetario venidero la idea del 2012 el final del calendario maya diciembre del 2012 estoy en desacuerdo con ese cálculo por cierto ha sido recalculado de antemano en unos 200 años más adelante creo que el cálculo corregido es más consistente con otros sistemas de calendarios sagrados tales como el egipcio, el hindú y el azteca por ni dejar el reloj maestro del tiempo del zodíaco Dendera por ni decir el reloj maestro del tiempo del zodíaco Dendera así que tomo precaución y distancia de algunas de las afirmaciones estrambóticas que he oído acerca de la elevación de conciencia y la ascensión hacia algún tipo de dimensión elevada de conciencia que pudiera pasar en el futuro inmediato señalaría algo que otros entre vosotros habéis podido notar consistentemente en todas las conversaciones acerca del cambio del 2012 en especial en la vena de la espiritualidad de la nueva era dándole un giro positivo de la evolución por ejemplo Barbara Marks Hubbard que fue una de las primeras defensoras del modelo maestro en la línea espiral de evolución ascendente el cual es un modelo que rechazo totalmente y en esta espiral de evolución ascendente típicamente se coloca a la humanidad en el punto principal de la espiral como si nosotros en nuestra especie fuésemos un punto focal de los albores de un gran poder de conciencia cósmica todo trata de elevar la conciencia de la mente todo trata acerca de despertar la mente todo trata de conseguir una conciencia más elevada pues yo digo que no es eso yo digo que esto es un error de síntesis que puede ser gravemente engañoso desde luego que debemos informarnos de las circunstancias de la descomposición global actual cada persona inteligente debe autoeducarse en especial después de lo del 11 de septiembre todo el mundo debería leer el libro de la doctora Judy Wood a donde han ido a parar las torres para ver una verdadera investigación forense científica concluyente de ese suceso tenemos que aprender cuál es el sindicato criminal de los Rothschild cómo fue fundado y establecido por varias partes del mundo debéis conocer cuál es el fraude del banco de la reserva federal la banca de la reserva fraccional las técnicas y tácticas de Wall Street moderno tales como los derivados los cambalaches de falsos créditos todo esto es actividad fraudulenta y criminal debemos informarnos acerca de la corrupción de las autoridades del gobierno la corrupción de gente en el congreso y en el senado por parte de organizaciones corporativas y debemos estar informados acerca de los muchos aspectos del juego amañado por parte de las autoridades hoy en el mundo y todo esto es una educación yo no lo llamaría elevación de la conciencia yo lo llamaría una educación sólida en el reto al que nos enfrentamos como individuos y como especie la gran oportunidad de la descomposición del 2012 no es un avance en la conciencia sino un compromiso de la conciencia la conciencia es la palabra que falta la conciencia es el término operativo en la acción de rito y contra violencia